Saludos para Miguelito Y ahí le doy un saludo para la gente de Nieves y de Jalalillo, Zacatecas Oiga ¡Se le mienten, se le mienten amigo! Hasta parece que andamos en Zacatecas, mi Sergio, hombre ¡Ah, sí! Llevamos hasta Jalisco ya ¡Ahí nomás! Saludos a la gente por allá de Guanajuato ¡Qué bonito, qué bonito, zapatele! ¡Párate, párate! ¡Páratele a mi amigo, hombre! ¡Páratele! Zapatele, bonito, dice ¡Sa! Y a puros sabores, amigos héroes del norte Con cariño para ustedes, dice ¡Súdale! Y sigue, sigue el guapango, oiga Se oiga bonito Saludos para la gente de Aguascalientes Iguapanguele bonito, oiga Sorocito, sorocito Ambiente Bámonos hasta la gloria 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 Bámonos hasta la gloria